la única alternativa seria. Nosotros tenemos muchas diferencias con los otros partidos. En primer lugar, nosotros tenemos ideología. Y si alguien de ellos conoce ideología, de todos estos candidatos, se va a dar cuenta que la ideología es un vínculo que lo une al partido, porque son creencias, lo une a las personas a través de creencias, en este caso creencias en la patria, creencias en el destino histórico de una nación y de la ciudadanía. Entonces, tenemos una dirección política, tenemos una organización legal, o sea, un estatuto, y siempre tuvimos programa. Si se da cuenta usted, nosotros hemos arreglado la crisis económica profunda que del 85 al 26 días el doctor Páez Tensoro la arregló. En 1997 también arreglamos la economía del país con la capitalización, plata que vino Evo Morales a dilapidar. Entonces, no podemos decir que no somos una real alternativa. Ahora de que las encuestadoras nos quieran meter a nosotros de que estamos así muy atrás con 0,6%, esa es la gran mentira. Porque primero, no puede haber encuestas si no hay un debate. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere saber quién es el mejor candidato. Porque aquí es lo siguiente, mire, se debe tomar al debate como el examen de competencia. Cuando usted... Usted nos habla de que el MNR es el único partido histórico. Bueno, sabemos que es un partido histórico en todo Bolivia. ¿Por qué cree que las encuestas no lo reflejan hoy eso? Primero, porque estuvimos 15 años perseguidos por el gobierno del MAS. Segundo, porque la dirigencia a veces erróneamente iba en alianza, siempre iba escondido, no sacaba su bandera. Pero ahora está reaccionando, está reaccionando. Y seguro que aquí vamos a escalar y escalar. Porque el próximo gobierno, después de este Arce Catacora, es el MNR. No hay otra alternativa, lo pueden preguntar, lo pueden analizar. Es el MNR. Porque incluso por la crisis que va a enfrentar la región y el país. Don Braulio, nos comentaba que lo están excluyendo a la MNR de la serie de debates que se vienen. Sí, ayer yo me enteré y hablamos nosotros vía teléfono y también por WhatsApp. Nos comunicamos con los organizadores del debate Uno decide. Y le manifestamos que ellos, como medios y como personas, no están contribuyendo en nada a la democracia. Están como dictadores, porque no se puede excluir a nadie. Le estoy hablando que el debate es como el examen de competencia. Cuando usted opta por un cargo privado o público, y son varios que persiguen ese cargo, primero el empleador le pide su currículo. Y luego le dice, van a dar examen porque quiero al mejor. Bueno, entonces cuando usted también opta por un cargo público, sea de fiscal, sea de notario de fe pública, todos los cargos públicos tienen que someterse a un examen de competencia. En este caso, para nosotros, los candidatos del debate, es el examen de competencia. Y no puede excluirse a nadie. Toditos debemos participar. Hacerlo es simplemente cometer el delito de discriminación. Y también no contribuyen nada a la democracia. Existen seis candidatos a la gobernación. Solo cinco candidatos están invitados. ¿Por qué cree que se lo excluye? Eso es lo que ayer yo le manifestaba al señor, bajo qué parámetros o alguna norma para que él excluya a mi persona. Pero no hay justificativo. Entonces eso me va a obligar a recurrir a las instancias legales, porque hay mecanismos para hacer respetar los derechos de las personas. ¿Usted espera que en el transcurso de los días le pueda llegar una invitación? No, parece que ya no, ya se cerró, porque el alegato que ellos presentan es de que, por bioseguridad, si van a meter cinco personas, o sea, creen que el sexo está contagiado, y lo ponen en riesgo. Entonces, son cosas que no tienen lógica, que se está queriendo. Independiente a esto, ¿cómo se viene a la campaña del MNR de aquí en adelante? Vamos a seguir al mismo ritmo, porque al final de cuentas, como le manifestaba anteriormente, estamos nosotros restringidos por, primero, el COVID. Segundo, el clima que no está ayudando. A veces llueve mucho, no todos estos días está lloviendo, toda la mañana en la tarde es campada, pero nosotros estamos por vía de las redes sociales, por los medios de comunicación. Lo único que nos han cerrado definitivamente las puertas, pero ahí son los medios más grandes. ¿Cuáles son las necesidades urgentes que usted ve en el Departamento de Santa Cruz? Bien, nosotros en el programa hemos identificado tres cosas principales. Hay uno que es urgente, el combate, la contención y el control del COVID. Eso se está desarrollando ahorita, y ojalá que cuando los toque hacer el ser gobernador, ya esa pandemia, conozcamos más y hayan los suficientes medicamentos para controlarlo. Segundo, es imperioso crear empleos. Esta crisis va a generar en Santa Cruz un 25% de desempleo. Y un 25% no hay que añadirle de subempleo. ¿Qué es el subempleo? Es que cuando un trabajador o un patrón lo llama, o el empleador al través le dice, oye, no tengo capacidad de pagarte los 5.000 bolivianos que son tu salario, porque la economía se ha contraído, entonces te voy a pagar 2.500. O si quieres, seguís trabajando, si no presentás tu carta de renuncia. Entonces, ese es su empleo y el desempleo. ¿Qué va a generar? Va a generar un clima de hambre, de miseria y de violencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es posible? Que por hora sucedan cinco asesinatos, atracos, robos y todo eso. Dios no quiera que exista. Eso es violencia y entonces necesitamos nosotros restablecer la seguridad ciudadana. ¿Y cómo entra la seguridad ciudadana? Entra por el estómago. No entra con más policía, con más gases, con más cámaras. Entra por el estómago. ¿Por qué? Pero es con los empleos. Usted le da empleo digno a un tipo que gana su salario, ese salario le permite acceder a la educación de primera, a la salud de primera, tener vivienda y costear todas sus necesidades. Entonces, tiene seguridad ciudadana. Entonces, cuando hay empleo, por eso es que nosotros planteamos la creación de la empresa departamental del agua. No estamos con esto diciendo que las cooperativas van a ser excluidas, van a ser más bien llamadas porque va a ser una gran empresa, no como ahorita chiquitita para generar empleo y riqueza. Vamos a construir la empresa de energía porque hay que abaratar las energías. Don Braulio, hemos visto que la mayor necesidad que tiene el departamento de Santa Cruz en las provincias es el acceso al agua. ¿Esta empresa departamental pretende llevar el agua a los distintos rincones? Sí, porque el agua es riqueza. Miren, la Bolsa de Valores Nueva York acaba hace 20 días de entrar a cotizarse el agua. La demagogia del gobierno del MAS era mi agüita, un programa, ¿no? Que esa agüita, los pozos de ojos de agua eran de las comunidades, pero usted agarra la botella y ve que dice Coca-Cola. Coca-Cola es la que está beneficiándose, vende más agua que sus refrescos ahora. Entonces, eso es riqueza. Pero hay que clasificarla, tiene que haber agua de consumo humano, agua de riego, agua industrial, agua de embalse, o sea, hay que hacer las canalizaciones y los defensivos correspondientes en una planificación de las ambas cuencas, ¿para qué? Para manejar los cursos de los ríos, que no haya más inundaciones. Estaban temblando el otro día cuando subió el río Ichilo 11.20 centímetros de su nivel de agua, ¿por qué? Porque los están en río abajo, temen porque va y se inunda su siembra o también le perjudica en su cosecha. Pero si usted lo sabe manejar eso, y plata hubo en la gobernación, pero le tuvieron miedo, creo, al propio estatuto autonómico que les manda hacer todo ese trabajo. Don Braulio, le agradecemos por estar con nosotros, gracias por regalarnos un tiempo. Por favor, diga a la población por qué tiene que confiar en el proyecto del MNR y por qué tiene que confiar en Braulio Espinosa. Bien, yo le agradezco a usted y me voy a despedir de mis compañeros. El día 7 de marzo para nosotros significa el Día del Orgullo Movimentista. Van a votar con el corazón, van a votar por el MNR. ¿Por qué? Porque es la única esperanza, sin desmerecer a los otros, pero aquí por currículo, por historia, nuestra hoja de servicio como partido es limpia y tiene mucha ventaja sobre los otros. Hemos probado que tenemos la capacidad siempre de asistir a este país en las grandes crisis. En cambio, los otros frentes o partidos, desgraciadamente, son proyectos. Son proyectos chicos que no duran ni 15 años, que se esclizan y se deshacen. Entonces, el MNR es la única alternativa. De eso no tengan duda. Ahora se levanta. Estamos entrando nuevamente en vigencia. Somos el próximo gobierno. No hay más alternativa. ¿Por qué? Por lo que decía. Nosotros tenemos una ideología. No conozco la ideología. El más es un agregado, como cuando yo traigo puro escombro de un lado y del otro y los juntos se manejan por consignas. Y los otros partidos no han logrado concretizar una ideología. Y esa es nuestra ventaja. La ideología es como una religión, ¿no es? Usted cuando con su religión convence al que no tiene una religión. Entonces, esa es nuestra ventaja sobre todo. Y nuestra experiencia y nuestra tradición e historia de que ha sido siempre al servicio del país. Muchas gracias, don Brailio. Gracias por estar con nosotros. Esta es la información aquí en Buenos Días Santa Cruz, conociendo a los distintos candidatos a las distintas carteras en estas elecciones subnacionales. Con esto y más información vamos al otro lado del set. Muchas gracias.